Continuamos con más información y es que hay que decir que en este tiempo de pandemia muchos artistas se han visto fuertemente afectados, pero están haciendo lo imposible por sobrevivir. El periodista Carlos Andrino nos ha preparado el siguiente reporte. Información importante, me encuentro ubicado en este momento con el payecito Casimiro Yuyuy, que representa el sindicato gremial de artistas circenses. Es el gremio que se ha visto afectado por la pandemia del COVID-19, ya que han quedado paralizados en cuanto a su trabajo, lo cual está afectando la economía de ellos. Ante esta situación se están movilizando, ellos se moviendo para buscar la forma de adquirir víveres y poderse apoyar entre todos ellos. Casimiro, comentándonos acerca de esta situación, ¿qué tanto ha venido afectando a ustedes como gremio? Nos ha afectado bastante desde que se inició lo que es esta pandemia, pues se cerraron todos nuestros espectáculos. No hemos podido trabajar en ninguna fiesta social y al igualmente los circos tampoco han podido trabajar y se hemos afectado. Además de eso, hemos tratado la manera de sobrevivir haciendo otro tipo de actividades. Incluso hemos vendido golosinas que se elaboran en los circos, ¿verdad?, para poder sobrevivir. Y con la ayuda de entidades, de sindicatos, incluso el mismo pueblo nos ha ayudado con víveres, ¿verdad? Pero sabemos que a estas alturas también ya se ha ido mermando lo que es la situación económica de todos, ¿verdad? Incluso hemos pedido trabajo, pero también no hay trabajo, además bien ha habido despidos. Pero gracias a Dios hemos tenido el apoyo de los compañeros sindicalistas, ¿verdad?, para poder nosotros hacerlo, ¿verdad? Entonces, estamos aquí, gracias a Dios, con el apoyo de la federación, ¿verdad? En esta oportunidad también la Federación Sindical de Mujeres de Guatemala los ha apoyado ustedes con una bolsa de víveres, lo cual será de gran ayuda. Claro que sí, que sí nos ayuda bastante. El día de hoy, pues, los compañeros que son afiliados al sindicato, pues, están recibiendo sus bolsas el día de hoy por parte de la Federación Sindical de Mujeres de Guatemala, ¿verdad? Y para nosotros es un gran alivio. Excelente, como se puede ver, entonces, pues, ellos han recibido el apoyo en esta ocasión ante la situación que se vive por el COVID-19, una ayuda a la cual, sin lugar a dudas, será de bastante beneficio para ellos y para su familia que en casa están sufriendo consecuencias de esta pandemia. Con este reporte, vuelvo al estivo principal. Adelante, compañeros.